Música Entonces no nos conocíamos todavía muy bien, pero entonces me gustó la negrita. Música Yo me vine de Frontino y entonces me llamaron de acá y mi amor me galanteaba. Me dicen mi amor siempre. Mucha frecuencia. Música 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 Los temas míos no, pues son las calles, la gente, los niños, yo le he tomado foto a todo, con la entrada de los carros. Dice que llegó una señora cuando entró un jibis que le iba a dar aguamasa. Es un recuerdo, es una trayectoria, una memoria, las fotografías toman historia a los años, ¿cierto? Honrada que él sea quien tiene esa recopilación de lo que es un pueblo. Realmente no es patrimonio para nosotros apenas, sino para todo el pueblo. La gente mayor sí conoce que acá hay historia y que es la historia del pueblo. Sí, eso es importante, es el recordatorio cultural. La represa de Pescadero Ituango es un muy... Favorece mucho a nosotros. Eso, favorece mucho a ahorita. Hacemos parte de ese proyecto tan maravilloso. Que todo mundo puede con sus proyectos conseguir muchas cosas en bienestar del pueblo, de las familias, de la sociedad. La historia del amor no empezó de nuevo, no termina. El amor no puede terminar, porque cuando se acaba el amor, se acabó todo. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias.